Siento que es demasiado tarde Rechace amores por ti Ahora me siento infeliz Porque tú no estás aquí Soy un copade Solo me quiere morir Solo me quiere morir Siento que es demasiado tarde Rechace amores por ti Ahora me siento infeliz Porque tú no estás aquí Soy un copade Solo me quiere morir Solo me quiere morir Solo me quiere morir Siento que es demasiado tarde Rechace amores por ti Ahora me siento infeliz Porque tú no estás aquí Soy un copade Solo me quiere morir Solo me quiere morir Siento que es demasiado tarde Rechazé amores por ti, ve y no te tardes Que siento calor fío cuando tú no estás Y en la noche a mí me mata la ansiedad A mí me mata la ansiedad La verdad si yo te muevo Me dijiste que no era un chocaron hasta luego Pero no te creo, na Ahora por tu culpa me quiero matar Ahora me quiero matar Me siento solo Desde que te fuiste no encuentro salida Baby, ya no hay modo Yo te hago el oficio por ti Y si tú no estás no enrolo Cada vez que yo te veo Te juro que me descontrolo Que me descontrolo Baby, no Me rehúso a olvidar tu peso Me siento preso sin tu amor Tu mirada me tiene en cuento Yo necesito de tu calor Vacío por dentro, ya no queda nada Me siento a pensar en ti en la madrugada Perdida en la nada En tu pasión contra eso que a mí me llena Mientras te miras Y tú pensando que nuestra historia aquí termina Apenas comienza El amor que llegó así como sin nada Baby, solo estoy pa' ti Mis disculpas a tu mami por ser tan así Me olvidé de esa promesa de que estaré aquí Si me fui un momento fue porque me perdí en tus besos Perdida, rechace amor por ti Ahora me siento infeliz Porque tú no estás aquí Porque tú no estás aquí Solo me quiero morir Solo me quiero morir Solo me siento que es demasiado Perdida, rechace amor por ti Ahora me siento infeliz Ahora me siento infeliz Porque tú no estás aquí Soy un comparte Ahora me quiero morir Ahora me quiero morir Ya, 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 ya Motherfucking canción Mami Esa es Lenin dole nueve Deber Deber Spine Record Siento que es demasiado tarde Ahora me siento infeliz Porque tú no No, no es ese Rechace amor por ti